Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Sammy Tarrón. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración especial por cada una de aquellas personas que están padeciendo cualquier problema, dificultad de salud en este instante. También que agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a ver qué te dicen el día de hoy tus angelitos. Mi querido y mi querida Sagitario de Fuego dice Ya estás listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos. Espectacular, aunque tengas resistencia a aceptarlo, quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Wow, te están diciendo que tú eres un maestro, una maestra de la manifestación de la materia, de crear cosas con tu pensamiento. Entonces, a cuidar muchísimo aquello que deseas, que piensas. Bueno, si quieres escribir algo maravilloso en los comentarios del video, puedes escribir Yo soy un imán para la prosperidad, para el amor y la salud. O escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestras lecturas. Primero una lectura general y después hablaremos acerca del amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Cualquier situación que tú estés viviendo en este instante necesitas claridad mental para poder afrontar, para poder discernir qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Hay personas que te quieren engañar, que te quieren embaucar. Esto va muy guiado por celos, por envidias de personas que se han dado cuenta de lo suertudo, de la suertudo que tú siempre eres. Ten muchísimo cuidado con tus gastos, no te vayas a exceder. Porque la verdad es como que tienes en esos días tendencias a eso, como que a irte de manos con lo generoso o lo generosa que tú eres. No te digo que no deseas generoso ni generosa, sino que pongas un límite listo a esta cuestión porque podrías tener problemas con esa situación. También llega el fin de una etapa, de una etapa bastante, bastante negativa. La verdad es que no te digo que no vayan a haber problemas y dificultades. Inclusive es el fin de la etapa que viene de la mano con ciertas pérdidas económicas. Pero lo positivo es que ya llega a su fin. Eso que tú, esa mala racha que tú habías estado teniendo. Bueno, te va a llegar cierta propuesta, podría ser algo laboral o algo económico. Ten mucho cuidado con la situación. Piensa muy bien, analiza muy bien lo que te están ofreciendo o en qué es lo que te vas a involucrar para que no tomes una decisión desacertada. Bueno, asesórate muy bien legalmente, inclusive para que tomes la mejor decisión para ti y las personas que se están inmiscuidas en estas decisiones. Tienes tuyas económicas. Bueno, cualquier situación de salud, ya sea física, emocional, espiritual, económica que tú estés viviendo, vas a sanar. Y no va a ser una sanación así que, ah, sí, ya estoy bien, entonces sigo con mi vida común y corriente. No, vas a sanar, pero vas a ser mejor. Vas a tener mayor conciencia de muchísimas cosas de lo que realmente importa en esta vida. Vienen alegrías, apoyo de personas que realmente te quieren, que te estiman. Viene algo muy bueno para tu hogar, para tu familia, entonces, bueno, a esperar esas buenas noticias que llegan para esta familia bonita que tú tienes. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este día de hoy. Mira, este es el arcángel Raciel. Bueno, dice, eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical. Pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en lo que, en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está siendo contenido. Bueno, estás siendo sostenido, diría yo más bien. Listo, eres una persona con mucha, mucha suerte. Eres un suertudo, una suertuda. Y eso, claro, que no te dejan de pasar y suceder cosas. Listo, pero como que tú sales bien. Tú como que siempre caes parado o parada de cualquier situación que puedas tener. Y bueno, te están diciendo que utilices esos dones que tú tienes para ayudarte a ti mismo y ayudar a las demás personas. A veces escuchas voces, escuchas mensajes o ves mensajes que los puedes transmitir a personas que realmente lo necesitan. Listo, bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del amor. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en esta ocasión. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Listo, lo importante es que conectes ya mismo con esa persona. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial en este preciso momento. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Bueno, tiene el corazón roto esa persona. Es una persona que inclusive está pensando en terminar la relación que tiene en este preciso momento. Wow, ¿qué ha sucedido? ¿Alguna infidelidad? ¿Qué es lo que ha pasado realmente en esta relación? Pero es alguien que ya está que tira la toalla definitivamente. Tu persona especial espera que tú hubieras, como te digo, como que hay demasiados obstáculos en esta relación. Y van de parte tuya, tal vez de tus relaciones con tus familiares. O una persona tuya del pasado que se niega a dejarte, que se niega a soltarte o que tú te niegas a soltar a una persona del pasado. También podría suceder en este preciso instante. Mira, tu persona especial te ve a ti como una persona a veces un poco inestable, pero con la capacidad suficiente para poder solucionar todos los problemas y dificultades que tú puedas tener. En un futuro más bien cercano, cercano, llega la claridad mental para ustedes. Llega la claridad para poder resolver los problemas que están viviendo en este preciso momento. Es un momento en el que ustedes pueden estar fortaleciendo la relación de ustedes. Que puedan estar llegando a acuerdos para poder hacer algo más bonito. Siendo más prudentes el uno con el otro. Siendo más constantes con esta relación. Porque también es una situación que al parecer ustedes como que se ven unos días, sí, a la semana, sí. O sea, no tienen como una constancia en esta relación. No te digo que es que tengas que estar las 24 horas del día pegado o pegada de tu persona especial. Pero sí debe existir como cierto periodo de que ustedes se vean y que estén juntos y toda esta cuestión. ¿Listo? Bueno, también me dicen las cartas que hay cierta tristeza. Hay como mucha inestabilidad de parte de uno de ustedes dos o de los dos en cuestiones emocionales. También te dicen las cartas en este instante que tal vez hay personas del entorno tuyo o del entorno de tu persona especial. Que o hablan mal de ti o te tratan mal a ti o a tu persona especial. Tienen que ponerle límites a esa situación y no permitir que otras personas vengan a humillar o manuscabar la dignidad tuya o de tu persona especial. Que porque estén el uno y el otro definitivamente. Hay cierta situación que requiere ya de una ayuda de tal vez algún consejero, tal vez algún asesor, alguien que los ayude a ustedes para poder salir adelante de la situación en la cual se están viendo involucrados en este momento. Busquen, listo, ayuda de alguien para poder ver las cosas con mayor claridad. Vamos a ver qué te dice en este instante el Arcángel Santalfón. Te dicen, sin duda alguna vienes a hacer lo que amas. Todo lo que venga a ti solo puedes llevar el sello del amor. Ángeles extras están siendo enviados como mensajeros de tu renovada misión. Tienes una nueva oportunidad de crecer en algo que amas y que puedes ver ahora mismo como una vocación. Wow, te están diciendo que este amor es distinto, que este amor es diferente. Esto no es cualquier relación la que tú estás viviendo en este instante. Si tienen muchas luchas, han tenido muchas dificultades, pero si ustedes buscan la ayuda, no solamente divina, sino la ayuda terrenal de algún consejero, de algún psicólogo, de algún terapista, podrán salir adelante de lo que están viviendo ustedes en este momento. Y hacer una relación bonita que les ayude a crecer no solamente en lo sentimental, sino también en lo material. Bueno, si quieres escribir algo bonito para esta relación en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos. O escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis Sagitarios de Fuego, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. No se me desanimen, vamos para adelante. ¿Está bien?